La jornada gira en torno a esta dimensión del ambiente que es la dimensión territorial. Por eso estamos trabajando con esta gigantografía, con este mapa de Santa Fe que representa lo que tiene de tierra, lo que tiene de río, islas y lagunas. Y por un lado visibilizando la problemática de los residuos y cómo los residuos justamente se acumulan en estos cuerpos de agua a través de algunos proyectos de extensión, pero también las oportunidades que ofrece este territorio si lo cuidamos y lo valoramos. Cuando hablamos de ambiente hablamos de un montón de dimensiones. Por eso hay dimensiones naturales que tienen que ver con el ambiente y con las cuestiones referidas a cambio climático y las cuestiones ambientales, pero también hay cuestiones que hacen a la vida cotidiana como el tema de los residuos, de la importancia de su separación y su concientización. Y digo también estos valores ambientales que es responsabilidad de todos cuidar y por eso entonces estamos trabajando en este caso con chicos de escuela primaria concientizando respecto de estos territorios, del cuidado de estos territorios y las potencialidades que tienen como recurso para vivir. Acá lo que se hizo fue un trabajo en red con las demás instituciones del barrio y se pensó en una propuesta donde chicos puedan participar de actividades lúdicas y recreativas con todo lo referido al cuidado del medio ambiente, el espacio público, digamos, y más que nada todo lo que tenga que ver con la recolección de la basura, en qué horario se debe hacer la retirada de basura en los distintos espacios, digamos, y cómo seleccionar la basura para colocarlas en el cesto, digamos. Por ahí lo que se hace mucho hincapié, más que nada, es en el cuidado de la basura en el espacio público y más que nada para que ellos tomen conciencia de que es un trabajo que de chicos tenemos que hacer, digamos, para cuidar la naturaleza y más que nada ellos que tienen una costa hermosa y cuidarla más que nada. Nosotros acá en Alto Verde trabajamos con chicos entre 6 y 12 años de edad, tenemos un total de 81 chicos, tanto en el turno mañana, desdoblado obviamente en turno mañana y turno tarde, y hoy solamente fueron citados los más grandes, ya que por ahí pensamos en una propuesta un poco más para que ellos puedan estar informados, digamos, y realmente tomen conciencia de esta problemática, digamos, más que nada que está muy presente en el barrio. Nosotros nos invitaron justamente por un tema de concientización y así como la primera aposta que tuvimos fue más hablar sobre el tema de la basura y justamente concientizar, porque es algo que se ve lamentablemente en muchos barrios, pero en este con el tema del río es donde más vemos basura y residuos. Entonces como me pareció una muy buena propuesta, porque creo que desde lo más chico debemos intentar la concientización como para que después vayan a la casa también a poder educar un poquito ellos a la familia. Más info en www.unl.edu.ar